Para el PSG y Lionel Messi, lo mejor que les pudo pasar es que Argentina ganara el Mundial. Y aquí te contamos cómo es que todo esto ayudará al PSG a conseguir por fin la Champions League. A ver, gambeteros, no es tema nada nuevo que el Paris Saint-Germain lleva años buscando la Champions League. Casi, casi desde que llegaron los jeques, esa ha sido su meta. Pero ahora están más cerca de conseguirlo y como bien lo dice Humberto, es gracias al Mundial. Primero, debemos recordar que antes de la Copa del Mundo, la situación estaba muy tensa en París. Se habló mucho sobre el comportamiento de Mbappé, que si quería controlar el vestuario o también la nula relación entre el francés con Messi y Neymar. La cosa estaba bastante ardiente, gambeteros, y se habló mucho al respecto, aunque también hay que ser honestos en que dentro del campo no afectó a cada uno, porque los tres marcaron bastantes goles y entre Ney y Messi se repartían las asistencias. Comenzó el Mundial y cada crack del PSG se enfocó en sus selecciones. Los que más lejos llegaron fueron Hakimi, Mbappé y Messi, teniendo a Leo y Mbappé en la gran final. Los tres fueron importantísimos para sus selecciones, pero lo del francés y el argentino fue brutal. Un duelo de titanes en la final en donde conocemos perfectamente el resultado. Y yo sé, gambetero, probablemente dirás, ok, ¿y todo esto cómo beneficia al PSG? Bueno, ahí te va. Lo primero está en que Lionel Messi está cerca de renovar con el PSG, lo cual asegura para el conjunto parisino que el proyecto siga al menos una temporada más. Y es que Messi está para jugar en la élite un muy buen rato. La victoria de Argentina le ha dado al PSG más seguridad de que Messi pueda firmar la renovación, así como lo ha contado ya Fabrizio Romano. Otro punto bastante importante está en que Messi llegue inspirado y con la motivación a tope. Sabemos perfectamente que Messi es un futbolista sumamente transparente, gambetero. Si no está bien, se nota muchísimo dentro del campo. Así como lo vimos cuando recién llegó al PSG, no estaba feliz por cómo se fue del Barcelona. Arrancó esta temporada más feliz y en sintonía con el club, pero ganar la Copa del Mundo lo hace llegar a tope. Otro factor es la derrota de Francia. Argentina le ganó en los penales, pero eso al parecer ha sido un golpe de motivación para el futbolista que está llamado a ocupar el trono en los próximos años, Kylian Mbappé. El francés solo descansó tres días después de la dolorosa derrota e inmediatamente regresó a los entrenos con el PSG, lo cual nos indica que evidentemente Mbappé tiene hambre de títulos, quiere ganar. ¿Y qué le falta ganar? Exacto, la Champions League. Llega con la motivación y la furia de la derrota. Quiere llevarse algo esta temporada y ojo, porque algo bueno dejó también aquella final. Y eso es que Mbappé alzó la mano, se cargó al equipo en el hombro, marcó un total de tres goles en la final, además marcó en la tanda de penales. Sabemos que tiene una gran calidad, pero en una final cuando su equipo más lo necesitaba, actuó. Respondió a la cancha e hizo soñar a su país. Literalmente dio un paso al frente, se olvidó de sus actitudes infantiles que últimamente ha tenido y demostró que está hecho para grandes momentos. Y eso es muy positivo para el PSG, porque eso es lo que quiere de Mbappé, que sea el mejor jugador del mundo dentro de poco o ya casi. Además, qué decir de Neymar que no se cansó de crear ocasiones de peligro con Brasil. Los tres cracks más grandes del PSG regresan muy a tope para poder pelear por los siguientes objetivos y el más claro es ganar la Champions League. Y sabemos que el fútbol es maravilloso y nos da sorpresas. No por tener un gran plantel quiere decir que ganarás títulos, pero la realidad es que si en tu equipo tienes a Messi, Mbappé y Neymar juntos a tope, es muy complicado que no ganen algo. Y sí, hay muchos líderes dentro del vestidor, muchos egos, pero esta temporada creo que queda más claro que cada uno quiere lo mismo, ganar. ¿Creen que este buen ritmo haga que el PSG pueda alzar su trofeo más deseado?